Lo tuvo que decir, yo porque no estoy viendo los comentarios. ¿Cómo compañero? ¿Quién quiere oír que oiga? ¿Qué regalito me hiciste? El regalito se lo merece compañero Ezequiel. Acá estamos presentes todos luchando por la noble causa, que es la recuperación de la soberanía de la República Argentina, arrebatado por estos mentirosos, lacallos, lambeculos. Y mirá esto, besando la bandera norteamericana. Si paso absoluto, como dice el compañero Cunio, son lambeculos del imperio británico y de los grandes grupos hegemónicos. Si lo tuvieses enfrente a Macri, ¿qué le dirías? Ah, no, no le diría nada. Directamente le daría una trompada linda en la parte, diríamos, del tabique, en la nariz. A ver si se le puede doblar el tabique, hijo de puta. Palabras con eso, Samaricentos, nunca. Solamente acción. Compañero, muchas gracias. No hay por qué, compañero. Gracias, hijo. Gracias. Gracias. Muy bien.